Bundo y la corita, o la corita. Ya está, la corita, o la corita. Bueno, pues nada. Ponéis voces o poros, ¿no? No, bultos, 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 sombras, sombras... ¿Qué ha partido hoy tú? ¿Quién? ¿Aquí? Hostia, ¿cuándo he partido la cuerita? ¿Hoy? ¿Hoy me voy a jugar? Vámonos. A las 11. A las 11. Pero, no, no. No, no, no. El volo es a las 12, ¿no? No, no. Que lo que ha pasado. ¿Cuál es la temática? Eh... Ah, que ha hecho la cierta... Ah, nosotros hemos estado aquí. Ah, no, 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 no. Hemos hablado. Gracias. Gracias. Gracias.